Tras conseguir cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio decidió retirarse del automovilismo en 1958, a los 47 años de edad. Hombre humilde y sencillo, nacido en Valcarce, provincia de Buenos Aires, comenzó barriendo un taller. Por la entrega y entusiasmo que sentía por el automovilismo, los vecinos de su ciudad hicieron una colecta y consiguieron dinero suficiente para comprarle un Chevrolet con el que ganaría títulos locales. Hasta aquí, un minuto de historia en Autos TV.